¿No le gusta el 18, doctora? No, 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 a mí me gusta, porque nos retrata de nuevo de cuerpo entero. Yo pienso que el 18 de septiembre, la primera junta de gobierno, me perdona la expresión, pero es la típica chilena, darle el palo al gato o por cuevaso. Resulta que don Napoleón Bonaparte se le antojó invadir España y nosotros nos queremos independizar. Un cuento genial, nos retrata de cuerpo entero. Aprovechamos la oportunidad. Don Mateo y todos sus amiguitos. ¿Firmaron el E en la primera junta? Vamos, cabrón, antes que despierta don Fernando VII, echémosle para adelante. Bonito eso, a mí el 18 me hace reír, me parece que nos muestra el cuerpo entero, nos desenmascara de alguna manera. Yo soy dieciochista 100%, yo soy lo que usted ha reflejado esta noche. Yo parte el 1 de agosto y yo ya estoy juntando mi chanchito para septiembre, el 15 de agosto ya me estoy aperando, el 30 de agosto ya tengo las maletas hechas y ya, pero la carne distribuía todo. O sea, el día uno parrillar, el día dos costillar de cerdo, el tres vamos a jugar al pano de la rabuela. Como que uno goza, como que se siente más chileno que nunca. Y además lo que siento que es muy grato de esta época es que no hay divisiones. Es que en la fonda somos todos uno, lo pasamos todos bien, estamos todos en la misma sintonía. Se reditúa la situación del pequeño pueblo. Era lo que yo vivía en Puerto Montt. En Puerto Montt no había ni ricos ni pobres, todos iguales. Y eso hace el 18, la ramada es como el ágora griega, te trae y te reencuentra con lo más esencial del chile pobretón de donde vengo yo. Claro que nosotros en Puerto Montt no había ricos ni pobres, todos nos saludábamos. El que pedía limosna para el trago del día había sido compañero en la preparatoria de mi hermano. Mi hermano, hola. Y él le decía, hola, corderito, ¿cómo estás? Y te presento a mi hermana. Y yo saludaba y le daba un beso al mendigo que le regalaba una moneda para completar para el trago. Y eso pasa en la ramada. La ramada tiene también una representación socio-antropológica que se reedita el pueblo de donde vienes. Y borra este clasismo, esta segregación que te da la gran ciudad. Claro. Eso tiene la ramada y la fiesta patria. Además que es como una temporada de exceso, ¿no? Como que comemos, engordamos 4 kilos, todos volvemos con retención de mil. Como muy bien me decía mi compañero de la radio, Sebastián Gajardo, que es historiador. De alguna manera son nuestras bacanales. Es como nuestro carnaval. Claro, las bacanales, por las fiestas que se hacían en Grecia en homenaje a Baco. Que comemos, 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 la pluma. Claro, exactamente. Mira. Interesante. Pero yo creo que lo necesitamos, somos de repente tan apagados. Tan fome, ¿eh? Sí, porque necesitamos ahí su fonda, su cueca, su empanada, su asado. El estar disfrutando, la alegría que nos transmite el 18. ¿Usted no hizo asado? Sí, cuando fui a la casa de mi hijo a Limache, pero asado al horno, porque encuentro que el asado a la parrilla es muy seco. Se va, el jugo a, el jugo se lo comen, el jugo se lo comen las brasas. Yo lo voy a invitar a hacer un asado en parrilla. Yo en mi casa parrilla. Fíjate. Sí, pues siempre. Interesante. Desde chiquitita. Siempre he hecho la parrilla. A mí me gustan los asados al horno. Al horno. Me gusta esa malaya de cerdo con chorritos de grasa. A veces me encanta el aliño con un poquito de salsa de ajo y con, y con, y con, limoncito. Como se hace, esta cosa no, esta cosa que usan los, los chinos. ¿Soya? La soya. Ah, lo hace medio internacional. Y con orégano. Ah, mira, buena receta. Súper rico. ¿Y qué le parece la cueca o ya está? La cueca, bueno, el traje del guaso es el cortijero cordobés español, pues una copia. Sombrero cordobés, chaqueta cordobés, sabotas cordobés. Pero le gusta nuestro baile nacional, que es de encoquieto. Sí, sí, me gusta. Esta cueca más citadina me gusta. Y la chilota, me gusta la cueca. La chilota, sí. Esa majadería del bombo, eso me encanta, me encanta. ¿Y usted sabe bailar cueca? No. ¿Nunca aprendió, doctor? No, no. Pero cuando me sacan a bailar, yo me... Más brinco que el lago Weber. Le pegaba, pero igual le hacían peño. No, yo nunca... ¿El peño no se quedó? No, no, nunca dejaba a nadie pagando. Yo salía a ser el reverendo loco, que no me cuesta mucho hacerlo. Entonces, no, salía a saltar, dar unas vueltas. Ponía el pañuelito, unas cositas así. Sí, no, nunca tuvo problema. Pero saber bailar cueca, encuentro que es un arte, porque tiene toda una secuencia. El ocho, el semicírculo, es súper matemático. Yo felicito a la gente que ha mantenido estas costumbres, lo encuentro muy bonito. Porque Chile es un país muy pobre culturalmente, entonces... Por eso yo encuentro que... La gusto que hayan estas cosas que existen. A mí me gusta que los colegios enseñen a bailar cueca y que los obliguen a aprender cueca. En mi colegio, por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el colegio, nos obligaban. Y sabe que yo lo agradezco, porque es parte de nuestras tradiciones y que se puede rescatar eso. Lo mismo que estos chicos que bailan cueca en la calle, a estas chicas que multaron, lamentablemente, en la Comuna Estación Central por bailar cueca a la salida de un persa. Me parece que nos enriquece. Sí, sí, sí. Todo eso es muy bonito. Nosotros no teníamos clase de cueca en Puerto Montt, fíjate. Porque nosotros no llovía cántaros para la ramada. Claro. Había que ser muy valiente para ir a una ramada en Puerto Montt, porque llovía cántaros. Pero yo encuentro muy... que tengamos una cierta identidad en algunas cosas. Me parece bien, me parece bien, sí. ¿Y a usted le gustaba la fonda? ¿Fue alguna de las fondas en la ramada? Hasta que me meó un borracho a la pata un día. ¿Cómo le meó un borracho a la pata? Sí, con los que salían a mear afuera. Si no, había baños químicos. No, pues sí. Estoy hablando de 1957, posculita, 50 años. ¿Y qué estaba haciendo usted afuera de la rama? Con mi papá y mi mamá nos llevaban, entonces nos llevaban. Esa típica salida. ¿Familiar? ¿Por qué uno hacía? Yo estaba a firmar una rama viendo cómo bailaba. Tapaba con la rama de la ramada. De repente sentí un agua caliente en mi pata y me daba un curado. A mí no me inviten más, mamá, yo no vengo más. Es cuestión de que me vengan a mear un zapato. ¿Fue debut y despedida? No, yo no fui más. ¿Nunca más? Había una cuestión así como que me da un poco de asco a mí. ¿Por qué? De que la gente se comporta tan primitivamente ahí. Esa gente de mi tierra, digo yo. Pero el efecto del alcohol. Uno está más desinivido. Naturalmente, sí. Andan todos en modo fiesta, entonces como están todos en la misma, no están tan terribles. Ahora, pareciera que este sentimiento patriótico que nos aflora desde el septiembre dura solo septiembre. Es que yo tengo otro sentimiento patriótico, yo lo cultivo todos los días. Tratando de ser altruista, de cuando era médico de hospital, pobre, trabajar bien, hacer mis cosas. Ese es mi aporte a la patria. Yo no tengo, para mí todos los días son 18 de septiembre. Ese es mi concepto de patria. ¿Y no hay alguna costumbre de sochera que le guste? No, fíjate. ¿Ninguna, doctora? No, no, no. Si no me vas a convencer esta noche, tú me quieres convertir al folclor. ¿Quieres un 18 charla? No, no, no me produce ninguna cosa, te lo juro. No estoy haciéndome la extraordinaria, sino al revés, me está empezando a dar como vergüenza por no ser... Por no ser... Es que es como mal mirado, ¿o no estar como el 18 así, enfervescente como todo el resto de la sociedad? Tampoco me gusta el deporte nacional de las topeaduras, los encuentros siniestros. El rodero, siniestro. Así como detestaba los toros en España. Claro.